Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, hoy quiero hablar de las leyes de la alimentación, olvidadas por muchos ingenieros de alimentos, deportistas o nutricionistas, que realizan de vez en cuando recomendaciones absurdas sin tener en cuenta las necesidades de las personas, porque ven el proceso de nutrición como un bloque fijo que no importa dónde esté o qué haga un individuo, va a ser igual para todos. Pero bueno, eso no es su culpa, sino de la mayoría de consumidores o pacientes que no les interesa el proceso de nutrición de su cuerpo hasta que se enferman o se mueren. Pero para cambiar la situación necesitamos algunos fundamentos, como una definición de la alimentación, para entender este proceso. La alimentación es el conjunto de políticas, estrategias, planes y acciones encaminadas a proveer efectivamente de alimentos al individuo y a grupos sociales en las condiciones, proporciones establecidas para el estado de desarrollo del ser en su entorno económico y social. Bueno, prácticamente significa que nuestra alimentación está determinada por nuestra capacidad económica, la cultura social que nos rodea y el estado de nuestro cuerpo. Un ejemplo, una mujer embarazada de Boyacá, Colombia, mayor de 20 años, no va a tener las mismas necesidades alimentarias y gustos que una mujer con las mismas condiciones físicas, pero de Londres. Los suplementos nutricionales, el IMC y la digestibilidad de los alimentos son diferentes por el desarrollo de los cuerpos, la cultura y el estilo de vida. Se pueden presentar similitudes muy ligeras en algunos casos o puede verse todo lo opuesto. Pero bueno, la alimentación es un conjunto de políticas, estrategias, planes para garantizar el cumplimiento de las leyes de la alimentación, que fueron aclaradas por Pedro Escudero, un médico argentino que revolucionó el estudio de la alimentación y puso las bases para el desarrollo de los alimentos suplementarios y de los planes alimentarios normalizados. Y les aseguro que en algún momento realizaré un vídeo de su vida y sus aportes. Pero ahora voy a comenzar a explicar las leyes de la alimentación. La cantidad de la alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance. Alguna vez un profesor me dijo que el organismo es como una máquina, con un flujo de materia, energía, información, gastos de mantenimiento y gastos de producción. Tal vez hay colegas que no les guste esta definición de organismo, por ser muy larga o muy corta, pero bueno, por la variedad de funciones de un organismo nos lleva a distinguir varios tipos de requerimientos energéticos que pueden ser separados en dos grandes grupos. Los gastos de mantenimiento agrupan las siguientes necesidades o conceptos, por así decirlo. Metabolismo de base corresponde al gasto principal que el cuerpo realiza cuando está en reposo. Hay varios estudios que hablan de cuántas calorías puede un hombre adulto, mujer, mujer embarazada o un recién nacido gastar cuando está en reposo, porque actualmente se ha podido separar la vida de un ser humano en diferentes etapas de desarrollo y estados. Sería muy irresponsable de mi parte si hablara de cuántas calorías podemos gastar en reposo, porque cada persona es un individuo diferente. Y algunos países ya lo entienden y realizan estudios para el desarrollo de sus guías de nutrición. Gastos de termorregulación son los gastos calóricos realizados para mantener la temperatura del cuerpo. Como tal, estamos hablando de los recursos que utilizamos en nuestro cuerpo para mantener una temperatura adecuada para nuestras funciones corporales. Gastos por actividad muscular son las calorías consumidas por todo movimiento, tensión, desplazamiento y trabajo que los músculos del cuerpo deben de llevar a cabo. Gastos por consumo de alimentos es el consumo de los recursos energéticos para la transformación de los alimentos consumidos. Cuando hablamos de este término, estamos hablando de los recursos consumidos por la actividad muscular, secretoria y, por así decirlo, el proceso de gestión de los alimentos que consumimos. Los gastos de producción agrupan a los siguientes tres conceptos que son muy importantes cuando estamos desarrollando un alimento para nuestro ganado o alimentos suplementarios. Necesidades de crecimiento son los gastos correspondientes al desarrollo de un individuo. Cuando hablamos de las necesidades de crecimiento de un individuo, estamos hablando de las necesidades que tiene el ser al desarrollo de músculos, huesos, aumento de peso, resaltando que las necesidades de crecimiento en las primeras etapas de desarrollo de un individuo son altas, pero con el tiempo van disminuyendo. Por esta razón, ya no podemos consumir las mismas cantidades que consumíamos de jóvenes o disfrutar sus hamburguesas de forma tranquila. Y resalto, este concepto es muy importante cuando desarrollamos alimentos para animales que serán consumidos y que deben tener un desarrollo rápido. Necesidades de gestación son los requerimientos correspondientes a los gastos pertenecientes a las necesidades de crecimiento del feto y su desarrollo. Aclarando que los fetos utilizan las reservas de las madres para poder desarrollarse, es muy importante poder determinar las necesidades nutricionales de las madres gestantes para garantizar un desarrollo sano y óptimo del feto. Necesidades de lactancia. Las necesidades de lactancia se determinan por la cantidad y características de la leche materna producida por la madre. La leche materna de cada mamífero en el mundo es diferente. Podemos ver leches maternas más grasas que otras o más ricas en algunas vitaminas que otras. Realmente la composición de la leche materna es definida por la especie, alimentación, entorno y genética. Pero si deseamos conocer la alimentación recomendada para mujeres lactantes, les recomiendo las guías de nutrición de su gobierno. En la caja de información les dejo un enlace de una guía de alimentación desarrollada por la FAO y Bienestar Familiar para las mujeres lactantes colombianas. El régimen alimenticio debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo que es una unidad indivisible todas las sustancias que lo integran, cada una de ellas en la cantidad que lo contribuye a dicha integración. Es particular como vemos tantas dietas por internet que violan esta ley, pero me parece más grave cuando vemos a personas en teoría que son saludables que recombinan esas dietas locas. Sí, estoy hablando de las dietas que conocemos que nos dan resultados en un mes, bueno una semana, donde solo consumimos un alimento y nos excedemos consumiendo un alimento para solo bajar de peso sin tener en cuenta todo el cuerpo. Porque debemos entender que un cuerpo de un ser vivo corresponde de manera fisiológica y metabólicamente a un individuo indivisible. Solo imagínense que pudiéramos alimentar solo una parte del cuerpo y la otra no. Alimentamos el corazón pero no del cerebro, pues obviamente nos morimos. O si realizamos lo inverso, pues también nos morimos. Debemos alimentar el cuerpo de forma tal que cubramos todas sus necesidades fisiológicas o metabólicas. Y resalta un punto, la persistente violación de esta ley genera los famosos fenómenos de malnutrición. Las cantidades de principios nutritivos que integran los alimentos deben guardar entre sí una proporción determinada. Esta ley es complementaria de la ley de la calidad y porque se fundamenta en el principio del factor limitante, que explicado en pocas palabras trata sobre un elemento en cantidad o disponibilidad baja, determina o limita el desarrollo de un proceso. Porque sin importar que una sola variedad de alimento no nos aporta todos los nutrientes necesarios para las reacciones biológicas que nuestro cuerpo realiza. Ahora aquí un pequeño ejemplo del principio del factor limitante, para asegurarme que entendieron la ley. Imagínense un emparedado. Los ingredientes son dos tajas de jamón, dos tajadas de queso, dos tajadas de pan y una aceituna. Disponemos de todo el jamón, pan y aceitunas que queramos, pero tenemos poco queso, solo disponemos de tres tajadas. Por lo tanto, solo podemos hacer un emparedado, que cumpla su función. Los elementos sobrantes los almacenamos hasta que tengamos queso suficiente. Esta situación la vive todos los días nuestro cuerpo. Por esta razón es importante, cuando desarrollamos una dieta, conocer los elementos nutricionales de nuestro interés en los alimentos que utilizamos. Ahora, tampoco es que contemos para nosotros, caloría a caloría, que consumamos. Hay que ser felices cuando comamos. El régimen alimenticio debe estar sujeto al organismo que lo consume. Las tres primeras leyes trataban sobre cómo se transformaban y consumían los alimentos en pocas palabras. Pero esta ley trata de que toda dieta debe estar sujeta al organismo que lo consume. Porque cada organismo no puede ingerir, digerir y asimilar de forma igual una dieta o alimento. Tampoco sobra aclarar que un organismo sano es muy diferente de un organismo enfermo. Por lo tanto, hay que tomar medidas diferentes. Bueno, ahora se estarán preguntando si hay profesionales u organizaciones que apliquen estas leyes para el desarrollo de dietas para las comunidades. Pues si hay que las puedan aplicar de forma correcta o incompleta es otra historia. Porque el ser humano está en constantes cambios. Y las dietas de la sociedad son muy variables. Algunos de los productos que consumíamos hace cinco años ya no están en mercado. Hmmm. Les voy a mostrar unas tablas de recomendaciones diarias de consumo de calorías. Una es del año 1981 y la otra es del 2004. para que vean cómo cambia el estudio de nutrición con el tiempo. Esa tabla pertenece a las recomendaciones de consumo de calorías y nutrientes para la población colombiana y aclaro que fue publicada por el Departamento de Planeación en el año 1981. Vamos a ver la primera y nos vamos a enfocar en necesidades calóricas de un niño de 9 años. Vemos que el consumo de calorías recomendado es de 2250 y no sobra resaltar que la tabla tiene muchos más datos, pero quiero que me digan ustedes, ¿creen que esta tabla es representativa solo con la información que nos da? Ahora, vamos a ver la siguiente tabla que fue publicada por las Naciones Unidas en el 2004 con el apoyo de la FAO y la OMS. Para realizar esta tabla se utilizó como muestra a chilenos para realizar el análisis estadístico. Lo primero que vemos con esta tabla es que separaron a los individuos por su actividad física, pero digamos que la primera tabla la realizaron con personas sedentarias, con poca actividad física. En ese caso, los niños de 9 años deberían consumir 1675 calorías diarias para cubrir su consumo calórico. Realmente no tengo comentarios para esta diferencia de consumo de calorías. Como nos podemos dar cuenta, con el tiempo se ha empezado a realizar estudios más profundos en la nutrición. El problema es que no son económicos y sencillos de realizar, y cada año aparecen nuevas variables. Pero bueno, eso es lo natural, siempre hay cambios en la sociedad como tal. Ah, y nos sobra resaltar que esta información no solo es importante para las personas, también para los que crían ganado o animales. Es muy importante tener en cuenta las leyes de la alimentación, sobre todo cuando ellos mismos realizan los alimentos. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo, para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios, para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal, o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche, y alimentarse bien, porque somos lo que comemos. ¡Gracias!